Acompáñanos a conocer el más reciente lanzamiento de la Roche-Posay, el tan esperado Yalu V5, ya está aquí. Ahora me encuentro con Silvana Scaramucci, ella es Brand Manager de la Roche-Posay. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué expectativas para este lanzamiento? El día de hoy estamos lanzando un nuevo serum que se integra a nuestra gama de serum Santidad de la Roche-Posay, se llama Yalu V5 Serum para Ojos. Este nuevo producto que se une a la amplia gama de productos que ya tiene la Roche, ¿cómo se integra? ¿Cómo va a ser parte de la rutina diaria de las personas que siempre eligen la Roche? Así es como entra este Yalu V5 Serum para Ojos, como un complemento para la rutina Yalu V5, porque por supuesto trata el área de los ojos, tiene cafeína, tiene ácido hialurónico. Y estos componentes para tratar esta zona de las patas de gallo, invitamos a todos a que ponen los productos, porque en realidad L'Arche-Posay tiene este propósito de mejorar siempre la vida de las personas a través de sentirse cómodos con su piel. Ahora me encuentro con la doctora Adriana Bamarra. Adriana, un gusto poder conocerte y conocer los beneficios y las propiedades que trae este nuevo serum. ¿Cuál nos podrías decir que es la característica principal? Yo creo que es que nos puede ayudar con todos los problemas que tiene el contorno de ojos. Por ejemplo, cuando tenemos pigmento o cuando tenemos un aumento de la vasculatura de la zona, o si tenemos ya arruguitas finas o inclusive un poco de edema. Entonces, este contorno de ojos nos va a ayudar realmente con los cuatro problemas principales de la zona. Bueno, este es un serum específicamente para contorno de ojos, por lo que puede ser el primer producto en utilizar luego de la limpieza. Luego ya colocamos los demás serums, el Yalobify, por ejemplo, puede ser en la mañana y en la noche, en la mañana después una vitamina C, el retinol en las noches, o dependiendo de la necesidad, el Pure Niacinamide 10 o el Efaclar Serum Ultra Concentrado. ¿Qué opinas sobre este producto enfocado específicamente para la zona de los ojos? Bueno, a mí me encantan los productos de la Roche, por si la verdad, pero específicamente porque he probado otros productos justamente, a veces son tan agresivos que en la zona de los ojos en verdad sí, te lo ponen súper sensible, me han resecado la piel, pero que la Roche haya sacado un producto especialmente para esto, de verdad que es un golazo y estoy súper contenta. Quiero probarlo ya. ¿Cómo es trabajar con la Roche? ¿Qué opinas de la marca? ¿Qué expectativas tienes sobre este nuevo producto? Bueno, la Roche es la marca número uno de skin care a nivel mundial, así que me siento privilegiada de poder trabajar con ellos. Venimos trabajando hace ya bastante tiempo, un par de años y la verdad es que mi piel nunca ha estado mejor, estoy muy contenta con los productos y me imagino que el contorno de ojos de YAL V5 es espectacular, como todos los productos de ellos. Amigos, los invito a probar todos los productos de la Roche Posay porque son espectaculares y su piel se los va a agradecer. Queremos saber tus expectativas, ¿qué opinas de este nuevo producto que acaba de lanzar la Roche? Estoy muy emocionada de probar este nuevo producto que es especial para los ojos porque es novedad, no lo conozco, nunca lo he usado, pero uso todos los demás. Así que estoy segura que va a ser espectacular y va a ser parte de mi rutina a partir de ahora. ¿Qué opinas sobre este nuevo lanzamiento de la Roche? Bien, bravazo, de hecho me cae a pelo, llego a caballar de viaje así que cae perfecto para todo el contorno de los ojos.